¿Qué onda chicos? Espero que estén súper bien, ya que hoy les tengo una gran noticia, porque al parecer, por fin se ha revelado la voz oficial de Shadow para Sonic 3 la película. Esto lo estoy haciendo sin guión, sin nada, porque me tengo que ir, pero bueno, tomen esto como un rumor muy fuerte, ya que, a ver, esto lo acaba de revelar una persona bastante reconocida, llamada Sean Campea, quien es un insider que la verdad que, a ver, suele comentar cositas que después se revelan con el tiempo. Y esto, a ver, los voy a poner en contexto. La semana pasada tuvimos la CinemaCon 2024, donde Paramount mostró por fin el trailer oficial de Sonic 3 la película. Obviamente y lamentablemente, este solamente fue mostrado a puertas cerradas, pero es solo cuestión de tiempo para que por fin se haga público y todos lo podamos ver. ¿Cuándo será eso? La verdad no lo sé, pero bueno, al final de este video les voy a dejar otro, que ahí más o menos teorizo de cuándo se puede llegar a revelar el trailer oficial de Sonic 3 la película. Ahora estamos acá para hablar de la voz de Shadow, que parece ser que se acaba de confirmar, entre comillas, obviamente que es un rumor, pero les aviso que es un rumor muy, muy fuerte. Esto, como les digo, lo dijo John Campea, quienes le dijeron que no diga nada hasta que pase una semana de la CinemaCon. O sea, ya pasó una semana, así que por fin ahora mismo está en directo hablando sobre esto, y al parecer Keanu Reeves será la voz oficial de Shadow, algo que se venía rumoreando hace muchísimo tiempo, pero bueno, a ver, personalmente tengo que decirles que la voz de Reeves, como que no siento que le quede a Shadow, aunque bueno, hay que ver cómo lo actúa, hay que ver cómo lo interpreta, pero personalmente, desde primeras, es como que estoy entre bien, o sea, el actor me cae súper bien, es un actor bastante reconocido, pero para la voz de Shadow, como que yo siento que quedaría más otra voz, no sabría decirles cuál, pero me pueden dejar acá abajo en los comentarios qué opinan ustedes. Recuerden tomar esto como un fuerte rumor, chicos, porque nada está confirmado, pero parece ser que es cuestión de tiempo para que se confirme, ya que si le dijeron que no diga nada hasta esta semana, significa que el anuncio es inminente. Chicos, revienten ese botón de like y comenten acá abajo Shadow por todas las noticias de Sonic 3. Y ahora, ¿querés ver el trailer oficial? Bueno, por acá te dejo un video completo que no te lo podés perder. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!